El título de esta columna toma un término del lunfardo, pagadiós, que es como dejar sin pagar una cuenta y que se arregle el que le toque. Era típico de que pagaba en un bar o debía pagar en un restaurante o en un bar y se iba y que se arregle el que se quedaba si no hacía tiempo de irse. Pero en la Argentina el término pagadiós, hasta te diría Hugo que se incorporó al análisis económico cuando se habla de cuestiones fiscales, es decir, ¿quién paga esta cuenta? Y la verdad que muchas veces se actúa como el pagadiós, es decir, bueno, pongamos y después vemos. Bueno, esa es la característica esencial de este proyecto que mañana va a tratar el Senado para retrotraer las tarifas a noviembre y después cambiarle el sistema de ajuste, ignorando que ya los aumentos que quedarían anulados si se aplicara, ya están incorporados los índices de precios. Y vos fijate que, por ejemplo, para las pymes se propone ajustarlas por el índice de precios mayorista y ya está impactado este año con los aumentos que hubo y con el coeficiente de evaluación salarial para el resto de los usuarios residenciales, también tendría un impacto, obvio, no es lo mismo que los aumentos por encima de la inflación, pero me parece que el costo, no hay que mirarlo en términos económicos, vos comentabas hoy que, bueno, pongamos un número de 100.000 millones de pesos que tenga como costo para poner un número redondo, bueno, equivale a todo el esfuerzo fiscal que hizo el gobierno para achicar el déficit fiscal primario y que buena parte de eso se lo lleva endeudarse para cubrir los subsidios o importaciones de energía, etcétera, y de los que nadie hable. El costo para mí es político porque es endosarle a Macri, un veto, y que Macri, bueno, ahora quiere, ayer trató de diluir, exhortando a los senadores más racionales, decir, miren muchachos que estamos en el mismo barco porque las provincias lo van a sentir también en sus finanzas, este retroceso de tarifas, y bueno, puso ahí a Cristina Kirchner como si fuera la autora intelectual del proyecto, pero el problema es más grave, Hugo, es que en diputados todo el peronismo apoyó, cristinista, no cristinista, masista y toda la izquierda, y la verdad que es un proyecto irresponsable por el carácter de Pagadios y también demagógico, porque es lo que a todos nos encantaría escuchar, decir, bueno, basta de tarifazos, volvamos para atrás, es a medida también de los muchachos que estuvieron el viernes, el 25 de mayo, en el obelisco, gritando Macri basura porque nos entrega el fondo monetario, cierra perfecto desde el punto de vista del costo político. Ahora, vos fijate, vos escuchaste a algún diputado o senador que diera números, que explicara cómo se hace esto de retrotraer las tarifas, generar un crédito, qué pasa con el precio mayorista que vos hablaste más temprano, la verdad que no. Y por otro lado, hasta la etapa de página 12 de hoy ridiculiza el hecho de que Macri es ser, dijo que hay que instalar lámparas LED porque permiten ahorrar consumo, le pone las recetas del doctor Ahorro y dice, su propuesta es cambiar las lamparitas tradicionales por las luces LED, y sí, la verdad que estaría bueno, es más, hasta el Estado podría subsidiar, alguna vez lo hizo, la entrega de lámparas de menor consumo, se habla de incluirla en precios cuidados, ahí tiene sentido el subsidio, pero no volver a subsidiar a todos por igual, al que tiene plata para pagar las tarifas y al que no, que es el que lo necesita, cómo se desprende de este proyecto. ¿Por qué? Porque volveríamos a ese populismo energético que se suponía que después de... que terminó con Cristina Kirchner también, pero disimulado de otra manera, Cristina Kirchner, recordad que en el 2012, admitió que el déficit de energía de Argentina era de 9.000 millones de dólares, la diferencia entre lo que importaba y exportaba, pero no tuvo mejor idea que expropiar YPF y subsidiar, de ahí en más, a YPF y al resto de la producción de petróleo. Ese mismo pagadíos de hacemos y después vemos, es el que están aplicando los metrodelegados en el subte, cuando te dicen levanto los molinetes como si no costara ese servicio y que se haga cargo otro. Por algún lado vamos a terminar pagando. Ahora, creo que también para ser ecuánime, Hugo, hay que repartir otros costos y que tienen que ver con el propio gobierno de Macri y las empresas privadas concesionarias de los servicios. ¿Por qué? Porque Macri subestimó inicialmente la gravedad de la crisis energética, que no sólo lo que había que gastar en divisas que no teníamos para importar gas, que tampoco teníamos que no cubría el abastecimiento y con el cual se genera electricidad y se habían frenado prácticamente todas las inversiones. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gobierno arrancó con un déficit por subsidios de 18.000 millones de dólares, considerando la energía y el transporte. Ahora se bajaron a la mitad, pero todavía falta un trecho importante para recorrer. Esto muchísima gente, yo estoy seguro que no lo sabe. ¿Por qué? Porque nadie lo dice. Segundo, las campañas de ahorro energético son importantes en la Argentina y en todo el mundo. La energía cuesta cara y hay que tratar de bajar el consumo, no para hacerle un favor al gobierno, para hacerle un favor a uno mismo con las facturas. La verdad que el sistema tarifario de la Argentina es complejísimo. Para ahorrar energía necesitas bajar un 10% el consumo con respecto a dos años atrás. Nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Recién la semana anterior, que empezó a hacer frío, aunque ahora ya se fue, salió una campaña para promover que no se despilfarre gas teniendo los pilotos encendidos o no enfriar el agua caliente, sino bajar la temperatura del agua caliente, como en el verano se hizo con el tema de los acondicionadores a 24 grados. Ahora, Hugo, tanto estas acciones como otras también tienen que participar las empresas privadas, no solo el gobierno, las empresas le llegan a cada uno de los consumidores, pueden bien ponerlo en los sobres de las facturas. Y por otro lado, una parte importante de estos aumentos reales de tarifas va a una inversión que no se hizo durante años. Y esa inversión que generalmente no se ve porque está bajo tierra, redes eléctricas, gasoductos, tendidos de redes de gas, incluso en el caso de AISA, de agua. Y la verdad que si no son las propias empresas que en vez de dar montos al aire, no sé, invertimos 10.000 millones en 5 años, bajarla es la realidad. Decirle, señor, si usted es vecino de tal lugar, no tenía electricidad confiable, o la tenía tal tendencia y ahora se lo mejoramos. Para que la gente vea que tiene algún sentido este esfuerzo y no sea solo ajustar las cuentas fiscales y menos aún con un pagadios.